Ay, hombre Me duelen las palabras Al pronunciar tu nombre Al recordar tu amor Porque en el instante Que tú te marchaste Te llevaste todo Toda mi alma entera Y mi cielo azul oscuro quedó Todo era tan claro a mi alrededor Y tú acabaste mi felicidad Mira que después de un mal bien y un bien No me ensañaré contigo mujer Y hoy quieres cambiar la historia nomás Esa historia de un hombre Que hoy vive en su mundo y su reino otra vez Y que no me conoces Lo mismo diré yo si te vuelvo a ver Después que acabaste con tu vida y tu ser Hoy vienes buscando conmigo ser feliz Si hubieras visto como te lloraba ayer No intentarías nunca de regresar a mi Así no se puede querer Así no se puede querer Así no se puede querer Más a una mujer José Miguel Sán Y María Pía Fernández Como los quiero Yo que había puesto en tus manos el amor Ese que entrega un hombre Cuando quiere de veras Sin poner condición Siempre fui doblegante a tu corazón Pensaba que me amabas Fuiste como el diamante Que perdió su valor Tú siempre creíste Que el mundo lo hiciste Pa' tus pretensiones Nada te importaba Todo lo tuyo era la vanidad No te importaba No te importaba el que quedaba atrás Sabiendo que se moría por tu amor Hoy sé que muy mal te fue en tu altivez No pretendas cambiarme Ya lo ves Fuiste tú quien cambió mi historia de amor Esa historia de un hombre Que hoy vive en su mundo Y en su reino otra vez Ni que no me conoces Lo mismo diré yo Si te vuelvo a ver Después que acabaste con tu vida y tu ser Hoy vienes buscando conmigo ser feliz Si hubieras visto como te lloraba ayer No intentarías nunca de regresar a mí Así no se puede querer Así no se puede querer Así no se puede querer Más a una mujer Así no se puede querer Así no se puede querer Así no se puede querer Más a una mujer Así no se puede querer Así no se puede querer, así no se puede querer más a una mujer